Dimash es una de las voces más prodigiosas del mundo entero. ¿Y qué hago yo tocando el piano mientras lo digo? Pues esta imagen cobrará mejor sentido al final. A estas alturas ya sabemos que Dimash está en otra liga. En la liga del Olimpo o algo así. En este canal ya hicimos un análisis de él. Todos saben que su técnica vocal es una de las mejores del mundo. Pero pocos saben que Dimash no es solo una voz increíble, sino que también toca varios instrumentos e incluso ha compuesto muchas de sus propias canciones. Y si bien en este video no vamos a hablar de técnica vocal propiamente dicho, sí que vamos a hacer hincapié en algo que todo cantante debe desarrollar. Su oído musical. Así que si eres de los que piensan, pero yo ya tengo una bonita voz, no necesito estudiar música, con esto me basta y me sobra, pues te presentaré imágenes inéditas del gran Dimash dominando diversos instrumentos. ¿No me crees? Pues bienvenidos a las Noches de Dorian y empecemos. Con ustedes... Con ustedes... Con ustedes, Dimash tocando la batería. Muchos creen que tocar la batería es golpear tambores a lo random y ya. Y a ver, quiero que observen esto aquí. Vean no solo los brazos de Dimash, fíjense también en sus piernas. Quienes tocan la batería saben que debes crear independencia no solo en tus manos, debes crear independencia en tus cuatro extremidades. Yo cuando intenté aprender batería, sentía que se me estaba dividiendo el cerebro en cuatro. Porque así como ven en el video de Dimash, una mano debe hacer un movimiento, la otra mano debe ser otro, con el pie debes marcar el bombo y con el otro pie los martillos o el hi-hat o lo que sea. Igual no me acuerdo muy bien porque la tercera clase renuncié a la batería. Para mí, este es el instrumento más difícil. Y este hombre, aparte de cantar como canta, es capaz de independizar sus extremidades como pulpo y tocar la batería. Y hay que ser valientes para tocar la batería, porque no es nada más un tema de independencia, es un tema de que en ti recae la responsabilidad del compás de la banda. Si te sales del tempo, arrastras a que todos se vayan al cacho contigo. Así que como baterista, no puedes fallar. De verdad que mis respetos para quienes tocan la batería. Aquí hay otro video de Dimash tocando percusión. Con el siguiente instrumento verán que Dimash no solo ha independizado sus manos, sino también sus dedos. Y sí, me refiero al piano. Fíjense acá en sus manos. ¿Y por qué? Porque una de las principales dudas cuando uno recién estudia piano es si es necesario tener manos grandes o dedos largos para poder alcanzar las teclas. Y tranquilos que la respuesta es no. No necesitas tener dedos de espagueti para poder alcanzar las teclas distantes. Aunque si hablamos de Dimash, pues parece que sus manos sí son lo suficientemente grandes para poder alcanzar las octavas con total comodidad. Pero mejor no sigamos por el tema del tamaño de las manos, porque nunca faltará alguien a quien se le empiece a volar la imaginación. Ojo que el piano también involucra la independencia del pie para poder tocar el pedal del sustain. Este es un video de Dimash tocando el piano de niño. A ver, eso es lo que dicen. No sé si será real o fake. Si hay alguna Dear fan de Dimash, por favor les agradeceríamos que nos lo pudieran confirmar en los comentarios. De ser así, es una prueba más de que este hombre vive y respira música desde niño. Antes de pasar al siguiente instrumento, y como yo no puedo con mi genio, he decidido incluir un fragmento de un video de Dimash intentando enseñarle cantar a una persona. Quiero que vean cómo le pide colocar esa vocal. Entonces no es el hecho de que suene la nota, es el hecho de cómo hacemos sonar esa nota. No hay que dejarla atrapada, hay que hacer que esté libre, afuera, con sus armónicos. Se nota cuando una nota está atrapada a cuando está volando en libertad. Y Dimash lo sabe. El Dombra. Este no es un instrumento muy conocido en muchos países, pero sí que lo es en Kazajistán, que es el país natal de Dimash. Y como ven, lo toca muy bien. Según lo que he leído, este instrumento solo usa dos cuerdas. Pero fíjense cómo requiere mayor habilidad en la mano derecha, que es para darle el ritmo. Hay un video de Dimash tocando guitarra. Aunque se observan, su mano hace el mismo movimiento de cuando toca el Dombra. No hace el típico movimiento de la mano derecha del guitarrista. Pero esto es bastante interesante, porque fíjense cómo entendiendo los conceptos básicos de un instrumento, podría ser capaz de emplearlo en otro. También lo vemos aquí tocando el xilófono. Que no me queda muy claro si es xilófono, marimba o vibráfono. A lo mejor quien sepa la diferencia nos lo puede aclarar en los comentarios. Multinstrumentista. Cuando una persona conoce bien la teoría musical y le dan un instrumento que está afinado en el sistema temperado, podría ser capaz de tocarlo. Y eso significa que podría tocar todo. Contrabajo, acordeón, ukulele. Si conoces de teoría musical, podrías tocar todo. Aunque claro, una cosa es conocer la teoría y otra cosa es desarrollar la habilidad y la destreza para poder tocarlo físicamente. Pero personas como Dimash ya saben qué hacer para crear determinada melodía o acorde con x instrumento. Fíjense entonces la ventaja que les da conocer de teoría musical. En lo personal, descubrir personas como Dimash me crean motivación para seguir aprendiendo más y más. Porque admitámoslo. Muchos en algún momento habríamos pensado Ah, pero yo ya canto bien. No necesito estar estudiando teoría musical o aprender a tocar algún instrumento. No. Estudiar música te va a enseñar mucho a crecer como cantante. Porque como ya les dije una y mil veces, un cantante es ser un músico. Y este es tu instrumento. A partir de ahora tu instrumento es la laringe. Y tienes que estudiarla. Hay quienes tocan la guitarra, otros tocan el piano. Pues tú tocas la laringe. Y Dimash toca la laringe como nadie. Hablando de estudiar, un paréntesis para avisarles que ya no me quedan más cupos para este mes. Apenas se abrieron algunos cupos que tuve, se los di a quienes lo reservaron. Si deseas reservar un cupo para el siguiente mes, escríbeme al Instagram o al Facebook. Para mí, este hombre es el mejor ejemplo de dedicación hacia su vocación que he visto. Y no me lo tomen a mal, porque en el primer video de decodificando a Dimash, hubieron varios ardidos y ardidas porque no endiosé a Dimash. Esto va más por un tema de conocer tu instrumento. Aprender a sentir cómo y cuándo relajarlo. Cómo activar los músculos correctos para poder lograr hacer determinada nota. Es muy difícil, pero este hombre se dedica a entenderse y ya con eso puede hacer lo que quiera con su garganta. Esto ya lo expliqué en el multiverso T. Y no contento con eso, también es multiinstrumentista. Y encima compone canciones. Porque sí, Dimash compone muchas de sus canciones. Por eso, con este video entonces compruebo lo que les digo. Que Dimash tenga esta musicalidad no es cosa de que un día bajó la virgen y lo sopló con la rosa de Guadalupe. Es un tema de que este hombre vive y se desvive cada vez por ser mejor y mejor en lo que ama. Y eso debemos verlo como ejemplo. Eh, y poco se habla de que Dimash canta en idiomas diferentes. Poco se habla de eso. Pero ya lo hablaremos cuando volvamos al multiverso T y toquemos el tema de mamá articuladora. Ahí valorarán lo que hace Dimash cantando en otros idiomas. ¿Con talento se nace? Sí. Pero la virtuosidad que tiene este hombre nadie se la regaló. Él mismo se deja la piel y eso es digno de admiración. Y en mi caso, no solo lo dejo en admiración. También lo veo como motivación. Ya que mientras hacía este video, entendí el trabajo que hace Dimash en ser cada vez mejor en todos los aspectos de la música. Y la verdad, yo ya había dejado mis estudios de piano a la mitad. Pero esa mañana, desempolvé mis libros y mis métodos para retomar mis estudios en donde lo dejé. Perdí mucha práctica, sí. Pero si es necesario volver a empezar de cero, pues volveré a empezar de cero. Pero de que esta vez daré todo de mí para tener un nivel respetable en el piano, júrenlo. Y este video queda como compromiso público. Así estoy empezando nuevamente. Entrenando muy básico, pero a lo Karate Kid. Ya veremos cómo nos va en un par de meses. Espero que esto también los motive a ustedes. Vayan a desempolvar esa guitarra, ese piano, ese ukulele, esa flauta dulce, lo que sea. Ustedes tienen música adentro y tocar un instrumento los va a ayudar a pulir ese oído musical. Y por ende, desarrollarse mejor como cantantes. Estás viendo un video del Multiverso M. Una lista de reproducción dedicada a la musicalidad que todo cantante debe conocer. Regálame un like si este video te ha servido como motivación para seguir adelante. Suscríbete y nos vemos en un par de días porque volveremos al Multiverso A con un Decodificando a Luis Miguel Parte 2. ¡Gracias!